¿Estamos? Sí. Listo. Las tres bancadas rectificadas, ya está embujado el blog, pero ahora lo que vamos a hacer modificar es esto. Estos perfiles, óvalos, ovoides, no sé, huevitos, la forma que tiene, no sé, copiálo de derecho ahí, firmálo de derecho. ¿Se ve? No, 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 no. ¿Vos lo ves ahí, Valentino? Sí. Se tiene que ver que es un óvalo, o una especie de gota, o de lágrima, ¿se ve? Sí. Bueno, cada uno de estos acciona una válvula, la hace abrir, la hace cerrar en grados del cigüeñal. O sea que esto maneja el tiempo en que la válvula va a estar abierta, cuánto tiempo y cuánta apertura en milímetros. Modificando esto, hacemos que el motor respire más. O sea, respire más, una forma de decir que absorba más aire. Obviamente que al absorber más aire, hay que liberar más aire, o más gases quemados, por el escape. Una siempre es de admisión y una es de escape, una y una por cilindro. Y en base a eso, modificando esto, se le da más rendimiento, justamente por eso. Cuanto más aire hacemos absorber al motor, más oxígeno, podemos ponerle más combustible, más grande va a ser la explosión y más grande o mayor va a ser la entrega de potencia. Pero bueno, de árboles de leva se puede hablar millones de videos porque no es tan fácil. Yo lo estoy explicando básicamente como para que se den una idea de por qué modificamos un árbol de leva o por qué se modifica y por qué le da más potencia al motor. En este caso, tenemos el árbol de leva en un costado del motor. Luego tenemos los botadores que Joaquín los empezó a sacar, porque hay que hacerlos rellenar también con el mismo material de dureza que el árbol de leva. Si no se gastan. Si no se gastan. Esto trabajaría así, cada vez que esto aprieta, lo empuja. De este lado iría una varillita, hasta arriba de la tapa de cilindro, y ahí están los balancines que trabajan con las válvulas, que hacen abrir la válvula. Claro, después les vamos a mostrar todo armado como es, con el giro y todo, para que se den una idea, en este tipo de motores, que no son árboles de leva a la cabeza, cómo funciona todo el sistema. Diferente al Suzuki que ya expliqué, que tiene los árboles de leva en la tapa de cilindro, por eso se llaman a la cabeza, y accionan directamente sobre la válvula con un intermediario, que es un botador, básicamente como esto, pero tipo un vasito, de un metal duro, y para regular la válvula, en ese caso, se cambia un platillito que estaría acá. Listo, creo que es todo por hoy. Antes que cortes el video, quería mandarles saludos a todos. Desde ya, contamos con su apoyo, que den like, que se suscriban, que nos digan si les gusta el video, y qué es lo que quieren aprender, o que les digamos, que obviamente es un video de 10-15 minutos, no podemos explicar mucho, y para no aburrir, algún tema que quieran saber, o preguntarnos, no hay ningún problema, ya les mostraremos el árbol de leva hecho, mejorado, y el armado de todo esto, para no aburrir, ¿entienden? Así que bueno, gracias, suscríbanse.